¿En qué página está? La primera página Ah, sí, sí No lo vi, no lo vi Ay, espérate, me huye Una carrera con camiones grandes Con carros grandes ¿Qué haces? Me volteé, espérate, me voy a sacar otro carro Ah, voy a explotar, voy a explotar Me bugeé y voy a explotar Hola, no Me había, me había salvado, tú me mataste Ya, a ver Hola, virgo Oh, esto es bug y bug y tras bug A ver 3, 2, 1 A ver Y ese güey me valió bien Corre, apúrate, güey Apúrate en carrera, tortugas ¿Cómo no levantes? No, pues siempre El 2 de los números de arriba o de abajo Y mira, ¿dónde aparezco yo? Sí, ya vi A ver Espérame, espérame, güey Me voy a caer Me morí Uy, esto está lleno de bug No, güey, en serio Tu, tu carro está invisible, güey Yo también Se ve la sombra nomás Ve los neones tuyos Ah, qué chingada Ay, la verga Ay, la verga Ay, no, espérate, 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 enderezate Enderezate Con razón se buguió La verga No, este es para hacerse con moto, güey Y por el centro Y por el centro Escogí la, la, la permota No va a subir Yuhu No va a subir Rampa 7 Quiero ver qué estás haciendo No va a subir Güey, está subiendo ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! No, güey, esta moto tiene más fuerza que todos los carros Oli Tu pinche carro se va a hacer Oli Oli Anda, me encantas ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, sí subí! ¡Ay, no! Te lo dije, güey Espérate, espérate, pero no era para acá, ¿no? Era más para allá O sea, era, había que saltar, güey Era un salto Ah Pulsa control mientras estás en la moto ¿El dinero? Blur ¡Hola verga! ¡Mírame! ¿Dónde estás? ¿Me viste, güey? ¿No me viste? No Me pasé, güey ¡Hola! ¡Oh! Igual Ah Ah, le da, le da fuerza ¡A la chingada, me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Me pasé! Güey, ¿y si lo hago con la bici? ¡Ay, ya! Güey, ay Lo peor es que sí lo hice con la bici, pa' ¡Jajajaja! ¡Qué verga! ¡Ve! ¡Qué verga! ¡A la verga, mi choque! ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿La pasaste? Idiote Esperate, esperate, esperate Calabón por aquí ¡Ay, no! A ver Dale, güey No, no, no ¡Qué caro! ¿Y quedaste tú bien, güey? Dale noma Dale noma La verga la verga la verga No me cague Me cague me cague me cague Ni siquiera cae en el agua wey Yo caí Mira donde estoy Yo caí bien wey Yo quede vivo en la moto No Mira, rampa 8 Voy al rampa 8 Voy al rampa 8 Esperate Ah este es el que vimos ahí ¿Qué? Este es el que vimos desde abajo ¿Cuál? A ver Como cuando estabas con esos tipos Botecitos así que planeaban Ah ya, oh ya 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 Chingada madre Me teletransporto para otro lado wey Yo te veo a cabo wey No en serio me teletransporto para otro lado Escogí un Ese que anda en las redes de tren A ver un tren ya 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 Vamo noma Ah la chingada Dale noma Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj A ver, ya me enderecé. A ver, lo voy a intentar con otro coche. Rampa 9. Ah, sí, es rampa 9. ¿Hasta cuánto rampa? Rampa... no sé, güey. A ver, rampa 16. ¡Lol! ¿Sí hay? Sí. Ven a rampa 16, güey, se ve shida. Rampa 16. 26, pues, 16. Espérame, espérame, espérame. Vamos. Cierro el pase, pendejo. ¡Hala, chico! Me hiciste ver como un mediocre. Oh, qué pro... Le sale fuego a mi carro. Vas a explotar. ¡Hala, perro, güey! ¡Hala, ese está con unos tubitos, lo que te gusta! ¿Cómo fue el tubo? ¿Moriste? No, yo nunca muero, compa. A ver, F11. Guarpa. Capitán Perú. A ver, güey. A ver, güey. No, no, no. ¿Por acá era? No, pero para arriba, ¿no? Ah, ya voy contigo. No, espera, era para arriba, güey. Vamos. Voy contigo. Pulsa control. Que cabro wey, te saliste alto Esperame Sube, sube, sube Este pendejo, es un pendejo, mincha de hacker de mierda No wey Es un bug, eso tu tambien lo pensas hacer Si pendejo Es enserio Oh la chingada Oh wey, esta hecho para que explote wey ¿Estas bien? Pero mira, hay barriles, esta hecho para que explote Hola What the... Dime que tengo un lugar donde caer eh Ya entendi wey, es jodidamente difícil ¿Por qué? Me, me, me viste lo que me paso Si, te quedaste con los brazos abiertos Ya vamos Ya vamos Que pedo, me, me, me Y te caiste creo Dime que te metamos en el video Si te metes en el video Gracias por ver el video.